Hola amigos, hoy venimos con un vídeo nuevo. En este caso es de decoración de jardín. ¿Cuántos de vosotros tenéis un jardín y lo decoráis con unas... Aparte de con las flores, claro, con unas figuritas, con unas casitas, con unas fuentecitas... Bueno, yo en este caso se me ha ocurrido la idea de hacer unas setas artificiales. Vale, os explico cómo... Y bueno, luego cada uno las pinta del color que quiera. En las obras hay este tipo de material que le llaman setas. Eso está hecho para el tema de seguridad. Cuando hay muchas varillas verticales en una obra... Entonces, si hay alguien que se cae sobre esa varilla, es posible que se la clave. Entonces, para evitar de que se la clave la varilla al caerse, han inventado los de seguridad... Eso. Entonces, si te caes, caes sobre la seta, propiamente dicho, y evitas que... Bueno, tener un accidente grave. Entonces, con esas setas se me ha ocurrido hacer unas setas artificiales. Bien, os explico cómo. Como se corta la mitad de la seta... Se corta por aquí, de aquí para abajo. Y entonces queda más o menos algo así. La seta por debajo no importa que se vea mucho el mal corte... Puesto que lo que se va a ver va a ser la parte de arriba, no la de abajo. Entonces, no tiene mucha importancia que por abajo el corte quede mejor o peor hecho. Entonces, os enseño más o menos cómo quedaría la seta. La seta la pintas de color oscuro y luego le pones unas manchitas de otro color. Yo, en este caso, he puesto amarillo, tengo otras de verde, tengo otras con los puntos azules... En fin, eso ya cada uno las decora como quiere. Entonces, las puedes hacer, ponerlas en grupos. Un grupo de tres, un grupo de cinco, un grupito por aquí, otro por allí. Y bueno, más o menos, pues... Eso viene siendo la decoración. Pauso el vídeo y enseñaré cómo me han quedado unas de ellas. Bien, pues aquí estamos en el jardín. Ahora hacemos el cambio de cámara y ahí la tenemos. Ahí hay un grupito de cinco. Una más alta, otra más baja. En fin, eso ya, cada uno, como uno quiera hacerlo. Os muestro también esto de jardín. Esa es una jardinera. Esa es otra jardinera. Y ahí al fondo tenemos un olivo con unos asientos y la barbacoa. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. A ver si os animáis y hacéis algo parecido. O mejor, claro. Ahí está la seta. Si os ha gustado, como de costumbre. Hasta el próximo vídeo.